Tú sabes quiénes somos, Bichandra, Lushotao, el disfrutador eterno, En las musias, el tiempo se acaba, la compañía perfecta, mi maestra, Uru Deba de Udeba, Yao. Me sentía confundido, lleno de orde y dolor en un mundo ficticio Contagiándome de envidia y vicio, ya en el precipicio, a punto de caer Pensando si era más fuerte el golpe al caer, lo que sentía en el pecho Un gran vacío, como si hubiera un abismo dentro de mi mismo ser Solo cantando olvido el egoísmo y el placer, así tenía que ser Gracias a mi maestro, un nuevo amanecer Gurudeva, Gurudeva, oh señor tan bueno por venir en esta era Gurudeva, Gurudeva, oh señor tan bueno por venir en esta era Tus abrazos son tan buenos que te alivian el dolor Y de sus poros se emana dulce amor Tu sonrisa te libera del sufrimiento material Oh divina, su condena Krishna siempre amar El día que te marches, llévame a soñar El día que te marches, llévame a soñar Ya, estaba en la más, oscura ignorancia Y mi maestro me premó con su fragancia Uff, elegancia, suave fragancia Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare En la más, oscura ignorancia, gracias a mi maestro Gurudeva Llenarme con fragancia, conciencia de Krishna Y la sustancia, a ti tu mar y respetuosa Humilde reverencias, te dedico mi talento Te dedico mi canción, gracias por mi iniciación Bombay nava, mi realización Canta Hare Krishna, canta, canta la nación De esta forma, implantar su amor Persona como uno y dos Impartiendo siempre su perdón y liberación Llenme forma, nusantiasis por el mundo Predicando Krishna, la suprema personalidad de Dios No encuentro palabras para describir su amor Referencia a tus pies de loto Bendición y larga vida A ti mi maestro, canterio Como una flor de loto En palabras humanas, eres trascendental Me diste sus decisiones para rapear Impartir vida a través de la música Mis ojos, con la antorcha de mi conocimiento Y aunque no sea millonario, me siento feliz por dentro Y aunque no sea millonario, me siento feliz por dentro Y me siento feliz por dentro Y mi maestro, canta, 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 canta Por abrir mis ojos con la antorcha de tu conocimiento Y mostrarme el verdadero sentimiento Tú eres mi meta, baby ¡Nosantias! 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 Gracias.